Hola, ¿quieres hacer tu propio negocio y no sabes por dónde iniciar? Pues te invitamos a que conozcas ICAN, el Instituto de Administración y Negocios licenciado por Minedu. Te ofrecemos carreras de tan solo 3 años, donde tendrás la oportunidad de insertarte muy rápidamente al mundo laboral a través de nuestra bolsa de más de 15.000 empresas asociadas. Además, podrás especializarte en nuestros talleres y también certificaciones. Recuerda, somos la Cámara de Comercio de Lima y es momento de estar unidos para reactivar el país. Únete a la red empresarial más grande del Perú. ¡Te esperamos!